Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a responder preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales. Primero que todo, quiero dar las gracias por las preguntas que nos están llegando y estamos haciendo lo posible por poder resolverlas todas. La primera pregunta es, ¿cómo funcionan las pilas y qué contienen adentro? Esta pregunta la hicieron dos personas, Rúcio Alcubo y Arroba Maritza Vane, también que quiso saber sobre las pilas y su funcionamiento. Bueno, les cuento, las pilas o la pila es un objeto que se utiliza para transformar la energía química en energía eléctrica. ¿Cómo lo hace? Bueno, utiliza dos electrodos, que se encuentran en la parte superior y la inferior, además de una que puede ser un sólido o una pasta, aquí dentro, que funciona como electrolito. Quiere decir que permite que circule la corriente. A través de una reacción de oxidación y de reducción, ocurre que se van transfiriendo electrones de un punto a otro de la pila y una corriente de electrones es efectivamente una corriente eléctrica. Por lo tanto, si uno cierra este circuito, va a obtener un flujo de corriente a través de la pila. Por lo general, las pilas están compuestas de dióxido de manganeso, hidróxido de potasio, pasta de zinc, mercurio también y tienen electrodos de carbón o grafito. Por eso es muy importante que las pilas sean reservadas y sean desechadas con cuidado. La próxima pregunta es de Peter Telemón y él pregunta ¿Cómo vibra mi control de PlayStation 4? Yo acá les voy a mostrar mi control de PlayStation 3 porque no tengo PlayStation 4, pero sin embargo va a servir para mi explicación. El sistema que se utiliza para que vibren los controles de la consola Play se encuentran en este sector, aquí, 1 y 2. Y de hecho funcionan de la misma forma que los vibradores de los celulares. Y tengo acá un pequeño experimento para mostrarles cómo es, para que se hagan una idea. Esto funciona con un motorcito, fíjense que acá tengo un pequeño motor y en el eje del motor se pone un objeto que tiene forma cilíndrica pero está cortado. Fíjense acá que es como un semicírculo, acá yo lo hice con una goma de borra, pero en realidad también es una pieza probablemente de aluminio o algo así. Se pone en el eje, fíjense que aquí está girando, pero no está centrado. De esa manera, al girar tiende a ser un pequeño golpeteo. Ya les voy a mostrar qué ocurre si yo hago encender este motor. Ahí. ¿Ven? Y me vibran las manos. Así es como funciona. Ya a través de este motorcito que hace rotar, este pequeño bloque que tiene una forma un poco irregular genera ese movimiento. Es algo bastante sencillo y los celulares también funcionan así, solo que son elementos mucho más pequeños. Veamos ahora una pregunta de arroba Marcela Tincati. Ella pregunta cuánto gasto tiene cada uno de los electrodomésticos, cuál gasta más y cómo podemos ahorrar. Muchas gracias, es una muy buena pregunta y que nos puede servir a todos. Les cuento que para considerar el tema del uso de los elementos cotidianos en la casa y el consumo de electricidad, tenemos que considerar dos puntos. Por un lado, la potencia que estos elementos consumen y por otro lado, el tiempo en que uno los esté utilizando. Por ejemplo, el refrigerador es un caso crítico porque si bien utiliza bastante potencia, se utiliza mucho, se utiliza todo el tiempo. Entonces, en general, es un gasto constante que siempre nos está afectando. Por ejemplo, mi refrigerador consume una potencia de 26 kilowatts hora. ¿Qué quiere decir? Acá la potencia se multiplica por el tiempo. Es importante la cantidad de tiempo que ocupa esa potencia. En un mes consume, entonces, 26 kilowatts hora, lo que implica un gasto aproximadamente de 2.600 pesos chilenos. Considerando que el kilowatt hora está aproximadamente en 100 pesos, para que se hagan una idea. Ahora, considerando solo la potencia de los electrodomésticos que uno utilice, les puedo decir que fíjense con el tema de generar calor. Todos los electrodomésticos que impliquen generar calor, inmediatamente implica un gran gasto energético, una gran potencia que van a utilizar. Me refiero, estufas eléctricas, hervidores, hornos eléctricos, todo lo que implique calentar algo, ocupa mucha energía. El caso específico del refrigerador, de hecho, también es un problema, porque el refrigerador para enfriar, en realidad está calentando también una parte de su sistema. Por lo tanto, el refrigerador, el aire acondicionado y todo lo que implique generar calor, a través de resistencias, por ejemplo, secador de pelo, secadora. Siempre eso va a ser lo que utilice más potencia y más energía. Ahora, ¿qué podemos hacer para reducir este tipo de gastos? Bueno, algo clásico que siempre nos han dicho las mamás es que dejemos cerrado el refrigerador, tratemos de no abrirlo continuamente. Ya cada vez que abrimos el refrigerador, entra un flujo de calor que va a hacer que el refrigerador tenga que trabajar más para volver a enfriar las cosas como uno lo había seteado. Por ejemplo, utilizar el termo, en lugar del hervidor, constantemente mantener agua caliente, por un periodo extenso de tiempo, también ayuda a ahorrar para usar el hervidor. Mejorar la aislación de la casa, para reducir el consumo de estufas eléctricas, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Usar la lavadora con la carga completa, no usar agua caliente, etc. Ese tipo de cosas. Pero siempre tengan en mente que cualquier artefacto que implique calentar algo va a ocupar mucha energía. Otra pregunta es de arroba Belén Baez Flores y un bajo HP. Ella pregunta ¿Cómo funciona la Wi-Fi? ¿Qué es la Wi-Fi realmente? Muchas gracias por tu pregunta. La Wi-Fi, en realidad, de hecho, como curiosidad, es una marca registrada de una empresa que en el fondo verifica que se cumplan los protocolos de transmisión de esta señal. Pero todos lo conocemos por ese nombre. En realidad, la señal Wi-Fi es una onda electromagnética de radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto funciona de la misma forma que las señales de televisión, las señales de radio. Con la diferencia que tiene una frecuencia un poco más alta. Les voy a mostrar aquí el espectro electromagnético. Este es el espectro visible. Nosotros nos encontramos en una zona donde están las ondas de radio. Aquí están las microondas. Las ondas de radiofrecuencia del Wi-Fi son del orden de 2,4 GHz. Están como por aquí. Ocupa esa banda, ¿cierto? De 2,4 GHz. Pero es una onda de radiofrecuencia que transmite información. Básicamente funciona en que uno a partir del router, uno le transmite una señal eléctrica, esa señal se transforma en una señal electromagnética y puede viajar a la velocidad de la luz a distintas antenas donde es recibida e interpretada. De hecho, por ejemplo, el 5G, que muchas veces se puede confundir porque se puede asociar con que es generación 5, porque está el 2G, el 3G, el 4G, el 5G. El 5G se refiere a que la frecuencia de las ondas es de 5 GHz. Pero eso es básicamente el Wi-Fi. Tenemos otra pregunta que nos hace arroba BeBold, BeFast, nos pregunta ¿Qué tan real es la absolencia programada de los artefactos? Muy buena pregunta y de hecho va a ser un tema probablemente en el futuro. La absolencia programada es real, pero necesariamente puede ser considerada malintencionada. Sin embargo, hay elementos claramente que van a caducar antes, que pueden ser por temas de fabricación, por temas de seguridad, por temas económicos. Pero es real, existe y tiene que ser considerada, de hecho a futuro, hay algunos países que ya tienen algunas leyes en torno a la absolencia programada de los artefactos para que no sea mal utilizada en el fondo. Y probablemente en un futuro no muy lejano, en todos los países tenga que haber una normativa y una regulación para que no sea mal utilizada y solo se utilice en el fondo por la protección de los elementos o la protección también del usuario. Esas son las preguntas que pudimos responder el día de hoy. Por favor síganos en las redes sociales, compartan, pregunten en las alternativas que les ofrecemos. Nos vemos pronto en una próxima ocasión. Chao. Chao.